¿Cómo están? Mis queridísimos cabezas de nepe, bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, este miércoles voy a hacer un stream aquí por el canal, no sé de qué, no sé si va a ser platicando, tal vez va a ser reaccionando a noticias. Yo creo que va a ser eso, va a ser como una extensión de WFN News, platicando de noticias que hayan pasado en la tarde o alguna cosa así. Pero bueno, va a ser el miércoles de 3 a 5 de la tarde más o menos, así que ahí nos vemos. Y ahorita acaba de pasar una escena estilo destino final, pero en la vida real. Está chistoso porque destino final es algo que mucha gente entiende, pero entiendo que para nuevas generaciones tal vez no lo entiendan la referencia. Pero destino final eran unas películas de miedo malísimas que se trataba de que todo pasaba para que alguien muriera. O sea, por ejemplo, le tocaba que se muriera una persona y entonces se llamaba destino final porque el destino hacía que se muriera a fuerza. Entonces, por ejemplo, imagínate que estabas en un parque y de repente le tocaba que se muriera la persona de color negro. Iba a decir de pelo color negro, no negro. No quise decir eso. O sea, imagínate que estaban en un parque y de repente el que tenía la playera negra, por ejemplo, ya le tocaba morirse. Entonces iba caminando y de repente una rama del árbol justamente se caía y cuando se caía una paloma salía volando y eso le pegaba en el parabrisas a un coche. Y el coche entonces se descarrilaba y lo atropellaba. Y así, siempre eran situaciones ridículas en donde todo salía mal para que al final una persona muriera. Entonces ahorita acaba de pasar algo pues estilo destino final. Entonces a eso se refiere cuando alguien dice destino final, que como que todo se junta para que alguien muera. Y es que están en una carrera que se llama la carrera de las 500 millas que es en Indianapolis. Que bueno, esta fue la 107 Ava. O sea, llevan 107 años haciendo esta carrera. Y bueno, esta categoría se llama IndyCar. Que no es Fórmula 1, pero van bastante rápido y de hecho tienen hasta la forma similar a las de Fórmula 1. Van a una velocidad bastante potente. Cuando de repente dos coches, uno se voltea y cuando se voltean las dos llantas chocan una con la otra. Lo cual hace que se desprenda y como van en direcciones opuestas, una potenció a la otra para que saliera volando hacia las gradas. A lo cual tú podrás decir, bueno, no pasa nada, no es una llanta. No mames, esas llantas pesan 40 kilos o no sé cuánto, pero vaya, son pesadas. Ahora imagínate una cosa de 40 kilos volando por los aires a 100 kilómetros por hora hacia ti. O sea, literal es prácticamente que te atropelle un coche. Entonces, o que te pegue en la cabeza o lo que sea. Al final, de puro milagro, no era una película real de destino final. Todo se vio como destino final, pero al final no hubo destino final, hubo destino feliz. Y la llanta no le pegó a nadie, simplemente pues habrá roto alguna pared o algo, pero nadie salió herido. Entonces, estuvo muy loco que eso pasara. El video está impresionante, de verdad. Luego, apenas hay un funcionario en la India. Esta noticia me... no, no, no. Iba a decir que me gusta, ¿no? No me gusta, pero te hace darte cuenta de que no solamente en México hay corrupción. Y no solamente en México o en Latinoamérica hay malos políticos, sino que pasa en todo el mundo. Y es que resulta que ahorita en la India hay un político que se le cayó su celular en una presa porque se estaba tomando una selfie. Y mandó a vaciar la presa para poder conseguir su celular. Lo cual da muchas cosas que pensar. Primero, punto número uno, el que use recursos para poder recuperar su celular, ¿no? Y más porque pues fue su error. Él estaba tomándose la selfie cuando se le cayó. Lo que hizo fue que primero mandó un equipo de buzos para rescatarlo. Lo cual no funcionó. Al final no encontraron nada, por lo menos lo intentó. Y después dijo, bueno, vamos a vaciar la presa y vamos a vaciarlo todo. Millones de litros. Usaron una bomba durante tres días que estuvo bombeando constantemente para sacar más de dos millones de litros. Y al final, pues digo, encontrar el celular y pues obviamente cuando lo encontraron ya no servía. A lo cual aquí la gente está sacando teorías. Que no es porque quisiera encontrar su celular porque valía 1200 dólares, que es un Galaxy S23 Ultra. Sino que es más bien porque tiene cosas que no quiere que la gente se entere en ese celular. Seguramente tiene cosas ilegales o tiene cosas que tiene cola que le pisen. Y sabe que si encuentran ese celular y encuentran esa evidencia, pues al final le va a salir tan caro. Tan es así que prefiero hacer un escándalo internacional. Porque ya no solamente aquí, sino que en todo el mundo están criticando a este funcionario de la India. Que se llama, por cierto, Rajesh Vishwash. Por haber vaciado una presa que se puede usar para poder rociar plantas. O sea, literal, esos dos millones de litros se pudieron haber usado para regar 600 hectáreas de plantíos. Y de hecho, se suma a que últimamente en la India ha habido sequías y golpes de calor y fuertes épocas de calor. Lo cual está afectando a la agricultura. Y al final, agua que se pudo haber usado para poder regar, se está usando solamente para encontrar el celular de un funcionario. Porque puede y porque abusó de su poder. Luego de ahí, se salió a defender diciendo que realmente ese agua no servía. Que ese agua no afectó a nada porque de hecho hasta ayudó. Porque al sacarlo regaron otros lugares. Entonces al final incluso le hizo un favor al mundo. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque si realmente ayudó, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, ¿por qué tienen ese agua atascada ahí? En todo caso, entonces, ha sido un mal funcionario por no haber aprovechado ese agua antes. O sea, literal, no hay ni pies ni cabeza en sus excusas. Y se ve que simplemente la gente está diciendo, a ver, ¿qué tienes en ese celular? ¿Qué tanto quieres esconder? Desafortunadamente para todo el mundo, ese celular ya no funciona. Así que, literal, nos vamos a quedar con la duda a todos. Pero pues sí llama muchísimo la atención que pasen ese tipo de cosas en otros lados. Y todo por un celular. Luego, hay un abogado que acaba de usar ChatGPT y le acaba de salir pésimo, pero no es lo que parece. Yo cuando empecé a leer esta noticia, que por cierto se llama Steven Schwartz, que lleva 30 años trabajando para una firma de abogados que se llama Levido and Overman. Literal, está mucho estudio que esos nombres sí existan. Es como en Better Call Saul que se llama Hamlin, Hamlin, McGill, ¿no? Literal. Así yo creo que esto es una broma a estos. Pero bueno, ese no es el punto. El caso es que este abogado usó ChatGPT para poder armar su caso. Tú pensarías que no mames, qué huevón y pues qué mala onda que está poniendo en riesgo el caso de su cliente por usar ChatGPT porque ni sabe de leyes. Pero si lleva 30 años, pues te podrás dar una idea de que está raro que de repente opte por usar ChatGPT. Y la verdad, no lo culpo tanto. No estuvo tan mal lo que le pasó y la verdad tuvo mala suerte. Yo creo que porque no sabe cómo funciona ChatGPT. Lo que pasó fue que él estaba representando a una persona que estaba demandando a Bianca. Básicamente lo que pasó fue que en Nueva York, en un avión de avianca, le pegaron en la rodilla a una persona con el carrito de comida y esta persona está demandando. Lo cual me suena que es un abusivo y que simplemente se está aprovechando de que la azafata sin querer le rozó la rodilla. O sea, la neta no siento que... O sea, qué tan fuerte puede ir una azafata como para romperle la rodilla a alguien. O sea, normalmente van así súper lento diciendo quieren un jugo, quieren galletas. O sea, no es como que van así pegándole las rodillas a la gente. Entonces, la neta me suena que es una persona simplemente que quiere abusar. Pero bueno, ese ya no me toca a mí juzgarlo, ya será el juez. Pero el caso es que esta persona fue contractada por esta persona para demandar a Bianca. A Bianca dijo que se fueran a tomar por culo básicamente. Entonces, por eso, este abogado lo que hizo fue... Ok, vamos a recopilar más casos de personas que han demandado aerolíneas para poderle dar más fuerza a mi caso. Entonces le pidió a ChatGPT... Oye, ¿me puedes dar 10 ejemplos de otros casos donde alguien haya demandado una aerolínea? Y le dio 10 casos. Pero lo que no sabía es que esos 10 casos eran inventados. O sea, ten en cuenta que ChatGPT lo único que hace es decirte palabras que tengan sentido. Pero no necesariamente están basados en algo real. Puede ser que se lo esté inventando en el momento. Eso es lo bueno y lo malo de ChatGPT. Que tú le puedes decir, oye, invéntame un cuento para niños y te va a inventar algo nuevo. Como si ya existiera. Pero lo malo es que si quieres algo real, pues igual y no te da algo real. Entonces, luego se defendió diciendo que le preguntó si eran casos reales. Lo cual no creo. Yo creo que esta persona simplemente, pues, le preguntó a ChatGPT para poder hacer su investigación. Lo cual me hace pensar que, pues, normalmente los abogados usan internet para poder investigar sus casos. Lo cual se me hace totalmente natural y totalmente normal. O sea, por más que seas un abogado buenísimo, no te vas a una biblioteca a buscar. Pues probablemente usas Wikipedia, probablemente usas Google para decir, oye, habrán habido otros casos en donde esto ha pasado y se pueden investigar. Entonces, pues, simplemente hizo trampa en el sentido de que le pidió a ChatGPT para poder encontrar ejemplos. Y por eso te digo que no estuvo tan mal. Porque no es como que le pidió a ChatGPT, oye, hazme una defensa o hazme un argumento. Le pidió información, que le recopilaran información para poder hacer más rico su caso. Lo cual yo no lo veo nada mal. Digo, lo malo fue que usó ChatGPT y se confió y no revisó que esos casos fueran reales. Y es que eso fue lo que pasó. La fiscalía, cuando empezaron a ver los casos, vieron que no encontraran ningún nombre de los que estaban ahí, no encontraran ningún registro de esas demandas. Y no existían simplemente. A lo cual, pues ya, lo cacharon que había usado inteligencia artificial. Pero te digo, yo no lo veo tan mal. O sea, si tú usas inteligencia artificial para decir, oye, hazme una tarea, pues está mal. Pero si estás haciendo una tarea de Cristóbal Colón y le pides a ChatGPT, oye, ponme algún dato interesante de Cristóbal Colón. Pues yo no lo veo mal, porque al final lo estás usando como una herramienta para hacer tu trabajo, no que te haga el trabajo. Pero bueno, aún así, pues, quién sabe qué pase. Yo creo que, pues no sé, es un abogado. Al final sabe defenderse, yo creo, o ver cómo lo mueve para que no lo corran. Pero pues también es un abogado y no le debería de pasar ese tipo de cosas. Luego, hay un influencer que acaba de morir luego de tomar varias botellas de vodka chino en una transmisión, en un stream. Y la verdad aquí, lo de vodka chino, no sé por qué lo están metiendo algunos medios, la verdad. O sea, quiero aclarar que no tiene nada que ver con que sea vodka chino, porque puede haber sido vodka sueco, vodka ruso o vodka de Timbuktu. Y aún así se hubiera muerto. El caso es que, pues, este es el caso de un influencer de 34 años de China, que se llamaba Zhang Qianghe. Que, pues nada, fue encontrado sin vida en su departamento por una persona que se apellida Zhao, que es un amigo suyo. Que lo que pasó fue que estuvo peleándose amistosamente con otro influencer, en donde tenían que hacer unos retos. Y el que perdiera tenía que tomarse estas botellas de alcohol y, pues nada, porque había perdido el reto. Entonces, realmente no fue porque haya sido vodka chino. Simplemente se tomó varias botellas de vodka de la nada. Entonces murió por una ingesta de alcohol así impresionante de un día para otro. O sea, está cañón que ya es una causa de muerte. O sea, ya se registran anualmente cuántas personas mueren por retos de redes sociales. O sea, ya es una causa de muerte. Así como es, no sé, muertes por tiburón, muertes por caídas, muertes por paros cardíacos. Y hay muertes por retos de TikTok o muertes por retos en internet. Porque ya no es uno ni dos, son varios los que cada año mueren por hacer retos para conseguir likes. Lo cual, te digo que no vale nada la pena. O sea, iba a decir, no vale muchísimo la pena. No vale nada la pena. Porque ten en cuenta que, o sea, te lo dice alguien que lleva experiencia y que lleva años en esto. Tú cuando haces un contenido y te pega, ahora lo tienes que repetir. Entonces, te recomiendo que si vas a buscar, conseguir visitas, hazlo en algo que sea sustentable. La sustentabilidad para mí se llama así lo primordial para el tipo de contenido que vas a hacer. Y sustentabilidad que me refiero a que lo puedes hacer muchas veces sin desgastarte. No solamente desgaste físico como esto, que es, oye, me voy a tomar mucho alcohol. Imagínate que ese video se le hace viral. Ya se chingo, porque ahora en el siguiente se va a tener que meter más alcohol. Ve lo que le pasó a Nicado Avocado. Nicado Avocado fue un youtuber que literal se veía así. Empezó a hacer videos de Mockbangs. Ok, Mockbangs es cuando comes. Empiezas a comer y la gente le empezó a gustar. Y mira cómo está ahorita. Literal, ya es otra persona irreconocible porque tiene que todos los días comerse 16 pizzas para poder hacer videos. Entonces, eso no es algo sustentable. Eso es algo que nada más te hace daño. Entonces, y lo mismo con daño físico o daño a tu cartera o daño a lo que sea. También la gente que dice, voy a hacer videos en donde voy a destruir un coche y con efectos especiales y todo. Ok, ten en cuenta que si le va bien ese video, ahora lo vas a tener que repetir. Entonces, vas a tener que destruir un coche cada video que hagas. Te va a salir carísimo. Entonces, simplemente no, o sea, no. No hagan ese tipo de contenido. Haz un video, haz un tipo de contenido que puedas repetir todos los días. Yo en Wefren News no me desgasta nada. Me gusta dar mi opinión. Lo grabo todos los días sin ningún problema. No me cuesta nada hacerlo cada día. Por eso lo puedo hacer todos los días. Es algo que es sustentable. Es algo que puedo hacer un año más, dos años más, diez años más. Quién sabe, hasta que algún día me aburra. Pero mientras lo haga no me estoy desgastando ni me estoy haciendo daño. Entonces, ten mucho cuidado con eso y nada. Simplemente quería dar un poquito aquí de sabiduría a youtuber, a persona que tal les está viendo este video que quiere ser youtuber en un futuro. Luego, hay una broma de mal gusto que está incriminando a una persona en Estados Unidos por haber matado a su exesposa. Resulta que este es el caso de Rebeca Blievnik, que estuvo casada con Tim Blievnik, que, pues, al parecer mató a su esposa, literal. Se está investigando y lo que me gusta de Estados Unidos es que eres inocente hasta que se pone lo contrario. No eres culpable porque me caes mal y luego investigo a ver si tiene sentido. Entonces, lo que pasó fue que hay un programa en Estados Unidos que se llama Family Feud, no sé cómo se pronuncie, que es como el equivalente a 100 mexicanos dijeron, donde dicen, cosas que haces antes de dormir. Y entonces dices, lavarte los dientes y ¡prim! y sale cuántos puntos hiciste, ¿no? Este, hacerte una paja, ¡prim! dos puntos. Entonces, pues nada, esta persona salió en un programa donde le preguntaron que qué es de lo que más había arrepentido, qué es lo que más la gente se arrepiente y él dijo de decirle que sí a su esposa en la boda. O sea, como que es una broma de mal gusto como decir, me arrepiento de haberme casado con mi esposa. Pues bueno, a raíz de eso, cuando esta mujer fue asesinada en su casa, a partir de ese comentario que se hizo en esa... Bueno, lo hizo antes de que la matara, obviamente, pero como estaba esa historia de que había hecho esa broma, pues obviamente cada vez más como un sospechoso de que, oye, acaban de asesinar a una esposa y su exesposo estuvo haciendo bromas de que no le gustaba su matrimonio. Pues lo pusieron como sospechoso. Empezaron a investigar y empezaron a encontrar cosas cada vez más turbias. Encontraron en su historial, lo cual siempre me ha parecido increíble, como alguien, antes de matar a alguien, busca en Google formas de salvarse del crimen. En su historial se le veían cosas como cómo usar herramientas para poder abrir una ventana, cuánto tiempo tarda la policía en llegar a una escena del crimen. O sea, cosas que obviamente las buscó para saber cómo planear su ataque, lo cual siempre me ha parecido increíble. ¿Por qué no van a otro lugar? Mira, no quiero dar ideas, pero simplemente se me hace muy sorprendente que una persona, una mente criminal, no sea para pensar que van a ir a su computadora a ver el historial, mínimo borrar el historial. Que de todos modos el FBI puede ver el historial aunque lo borres, obviamente, pero que busques en tu propia computadora. Y han habido otros casos, ¿eh? Hubo el caso de una persona también, estuvo horrible en Estados Unidos, en donde, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero está súper interesante, en donde hubo una persona que mató también a su esposa y le encontraron en el historial cosas así, asquerosas. O sea, cómo disolver un cuerpo, cuánto tiempo tarda la policía en encontrarte culpable si no hay cuerpo, se necesita cuerpo para que te hagan culpable de un asesinato, si eres familiar o esposo del cuerpo, te pueden mandar a testificar, un montón de preguntas que eran obvias porque él lo había hecho. Entonces, bueno, esta persona creo que no aprendió de ese caso o no supo o simplemente es muy tonto. Y pues nada, te digo, buscó esas cosas. Y luego aparte, súmale a todo esto que Rebeca le había dicho a su hermana que si algún día desaparecía o algo le pasaba, que pusieran a su exesposo como primer, este, pues sí, como primer sospechoso porque ya lo había amenazado de lastimarla y de hacerle cosas físicas. Entonces, pues todo apunta a que sí va a ser él, pero te digo, está muy loco que haya sido de esa manera por la que lo encontraron y que justamente un comentario en un programa de televisión de años atrás haya empezado una investigación que tal vez dé con un asesinato. Y aparte está muy loco ver esas personas que ves en la tele y que crees que son como personajes de tele y ya no te imaginas que tienen toda una vida compleja o que tal vez son hasta asesinos y literal ni te lo imaginas. Luego Elon Musk se acaba de sorprender por algo que pasó en un partido de fútbol. A ver, acaba de ser la, creo que la final de la Liga MX en donde Chivas y Tigres, Chivas iba ganando y al final perdió o algo así. No, no supe muy bien y esa no es la historia la que quiero contar, eso me da igual. Pero lo que pasó fue que en un partido antes, en el medio tiempo hicieron un show en donde una persona que se ve un poquito pasada de peso empezó a hacer unos obstáculos para poder llegar al final y pelear con un como luchador. Y la verdad es que se ve bastante, o sea, a mí me mandaron ese video 700 veces, de verdad. Mi hermano me lo mandó, amigos me lo mandaron, o sea, todo el mundo se lo empezó a pasar porque sí daba risa ver a esa persona que no podía con los obstáculos pero aún así seguía avanzando, estaba cagado simplemente. Pues bueno, Elon Musk comentó wow, literal, en ese mismo video comentó wow lo cual pues se me hizo muy cagado. Otra cosa que también está cagada de esa noticia es que Samuel García, el gobernador de Nuevo León le comentó, sí, Tigres son lo mejor y todo y está como este meme de que Samuel García se le está chupando a Elon Musk todo el tiempo y pues simplemente me dio risa esa noticia, una cosa por la cual reírnos de Nuevo León pero bueno, oye, ganaron la final, así que pues felicidades simplemente es risa, no es nada en contra de Elon Musk, ni en contra de esta persona ni en contra de Samuel, de nadie, simplemente está chistosa la noticia que eso haya trascendido tanto que hasta le llegara a Elon Musk y a gobernadores cuando es una persona que estaba ahí intentando llegar al otro lado, está cagado. Nada, nos vemos el próximo miércoles, o sea, pasado mañana en stream y nada, nos vemos, espero que les haya gustado este video lávense la carita con agua con jabón, como a Pimpón muchas gracias a todos los que han usado el código RAPI el código WF en RAPI, todo con minúsculas para nuevos usuarios, se las debía, así que como Pimpón, como Pimpón nos vemos el próximo video, bye